Nosotros incursionamos, vimos que había como sociedad un rezago importante en el tema de bienes inmobiliarios, sobre todo para vivienda tradicional, vivienda popular, etcétera, etcétera. Fue así como en los 70s y sobre todo 80s entramos fuertemente a construir casas que estaban, digamos, en un nicho de la población, que desde luego es el más grande en México, que también eran más abandonados, tanto por banco como por gobierno. Y ahí, por medio de política pública y desde luego un esfuerzo importante, nos convertimos en los desarrolladores inmobiliarios más grandes del país. Esto nos proveyó de liquidez para poder ser uno de los actores más importantes en la privatización que se dio al final de los años 80s y 90s. En el 89, primero fuimos la empresa que compró Dina, Dina Camiones, que es la única marca nacional de autobuses urbanos, suburbanos y camiones de carga.